Correr es mi compañero de vida. Mi leal amigo que me ha acompañado en cada uno de mis días desde que tenía siete años. Correr es mi compañero de vida. Mi libertad, mi fuente de inspiración y autoconocimiento y mi refugio en los momentos más difíciles. Correr es como el agua que discurre por las acequias de mi tierra. Suave pero constante, refrescando el cuerpo y la mente. Es como la música que fluye de un piano, armoniosa y libre. Me transporta a lugares lejanos y a momentos inolvidables con cada zancada y con cada impulso de mis músculos. En los momentos en los que salgo a correr, siento como si mi espíritu se eleva y mis emociones se liberan. Es la belleza de la cotidianidad. Tener la sensación de que entrenamiento tras entrenamiento, con el paso de los años, siempre me despliega un lienzo en blanco al contemplar el paisaje ante mí. Esperando a que yo lo llene con mi propia historia, con mis propias emociones. Y esto sigue ocurriendo, no importa los años que lleve corriendo. Correr me ha enseñado a ser humilde, a aceptar mis limitaciones y a perseverar en mi búsqueda de un estilo de vida, un estilo de persona que se cuida y que respeta su cuerpo. He aprendido a disfrutar mucho más del camino que de las metas, a valorar cada día de entrenamiento como un regalo y a celebrar cada lesión como una oportunidad para aprender a hacer las cosas mejor. A través de los años he recorrido las calles y las montañas de Granada y por los senderos de otros lugares mágicos como La Palma, Chamonix, Marruecos y muchos otros sitios. Cada uno de estos lugares me ha brindado una experiencia única, una lección que llevar en mi corazón y una chispa de inspiración para seguir adelante. El running también me ha permitido conocer y correr con otros corredores y corredoras con quienes he compartido la pasión por este deporte y la búsqueda de un estilo de vida saludable. Correr juntos es como un baile en el que cada uno aporta su propio ritmo, su propio estilo y se crea una sinfonía de movimiento y armonía en ese pelotón de corredores. Además, me han aportado vivencias y aprendizajes que son impagables y que siempre están en tu corazón. Y así, a mi edad, sigo corriendo con la misma pasión y dedicación que cuando era un crío. Porque el running es como la vida misma, una constante aventura que nos lleva a lugares desconocidos y nos desafía a superar nuestros límites, incluso desde la puerta de casa. Correr es mi hogar, correr es mi aventura diaria, correr es mi vida. C Grande, Si��. Q distributed tu apartamento obtainas, así, a mi edad, sigo corriendo CONTRIBEinen.